Chiquito, me decías, que auto me decías cuando te bajaste, ¿no? Ah, increíble, increíble. Agradecí a todos los chicos que me han dado un auto excelente, pero que me permitió ganar la carrera con una comodidad enorme. La verdad que no me imaginaba tanta diferencia, más viendo cómo venía todo el fin de semana, todos muy pegados. Largar el domingo y hacer la diferencia que hice, tener el auto que tuve, la verdad que fue sin duda gemérito de ellos. Así que mis agradecimientos por el gran auto que me han entregado hoy. Un cariño grande para todas las madres, especialmente para mí, cariños más. Saludo grande para los sponsors que me han bancado desde el principio este proyecto, Bremen, Pinturería, Sagitario y Log, gracias a ellos, no estaríamos acá. Más hablando sobre la carrera, fue muy tranquila, la verdad que tuve una excelente, en los momentos clave, reaccioné bien, reaccioné bien la largada, reaccioné bien el relanzamiento y a la hora de verme a irse los autos, tuve un auto superior, muy superior el de los demás. Y un gran premio, Jorge, para lo que reconociste de ayer, porque en pista por ahí no había sido todo lo que esperabas y vos terminás el día diciendo que te habías equivocado con una maniobra y hoy hubo un premio diferente. Sí, ayer tuve un error, del que me disculpé y obvio que aprendo. Soy humano, me equivoco, lamento en ese error. Involucrar a otros y hacerle perder, especialmente al equipo de Lucas Guerra, a Lucas. Pero bueno, creo que en sí fue una pista que incitaba a todos al error, porque me sorprendió la cantidad de accidentes que hubo en líneas generales. Era muy difícil pasar y creo que eso también repercutía en todos como piloto y te agarraba un poco una desesperación y te llevaba al error a cometer y a terminar colisionando. Y bueno, por mi parte me apuré, inclusive sabiendo que no era posible la maniobra, no llegué a pararlo al auto y choqué con Lucas, lo choqué a Lucas. Entonces, bueno, son experiencias, son aprendizajes. Esto recién comienza para mí, así que entiendo que de esta voy a tener un montón. Jorgito, uno no deja de hablarlo, pero sigue la racha y es un presente fantástico el de estos meses. El de estos últimos pocos meses está siendo un presente tremendo. La verdad que en las tres categorías que estoy corriendo, me está yendo excelente en las tres, así que, ¿qué más puedo pedir? Gracias Jorge, felicidades. Dale, muchísimas gracias, mando un cariño para todos, cariño enorme para todas.